Breve, porque para no dilatar el desfile, para no... Creo que las cosas importantes que se han dicho desde la plegaria del Padre José hasta las palabras de Berenice y de Matías fueron muy ricas, así que las suscribo en su totalidad. Yo me sumo diciendo que siempre el aniversario del pueblo es el momento de agradecer, de tener memoria, de tener gratitud. Y a veces vamos unos pasos hasta donde nos da nuestra propia memoria, nuestro propio conocimiento, nuestros propios años de vida. Pero tenemos la obligación moral de ir más allá, de abrevar, no digo los libros de historia, pero sí en la pregunta a nuestros mayores, a los más viejos de la comunidad, para conocer más, para saber más de otra gente que fue quedando atrás, porque siempre lo inmediato devora al pasado, pero no es más... no siempre es más importante. Así que un agradecimiento sincero, un homenaje a los pioneros, a los pioneros fundadores y a todos los que desde un lugar o de otro sumaron a través de estos 120 años para que Alén sea lo que es hoy. Todos. Matías dio un montón de ejemplos, seguramente más atrás hay más gente, seguramente en las enumeraciones siempre falta alguien, pero tengamos, no por compromiso, tengamos de manera sentida, de manera realmente sincera, un agradecimiento hacia todos los que forjaron la historia de Alén. Muchos de ellos no conocidos, anónimos, trabajando en un campo, en la cuadra de una panadería, en la seguridad, en la salud, en la educación, cuando todo era más difícil. Así que hacia todos ellos y desde ahí hasta el presente, este agradecimiento muy oportuno me parece en un aniversario del pueblo. Y lo otro, sumarme a cosas que se dijeron y que me parecen muy valiosas, como rescatar el espíritu de comunidad, la unión, las buenas intenciones, sembrar la concordia, sembrar la amistad, sembrar el cariño, el amor, por qué no por los demás, la comprensión, la tolerancia, son cosas que son centrales para la convivencia y que a veces se deterioran. Yo seguro que, lo decía Matías, seguro que Alén no es el que era antes, seguro que con mucho esfuerzo se fueron consiguiendo muchas cosas. Antes de la gestión que conduzco, otros lucharon y consiguieron cosas importantes. Durante estos años hicimos lo propio nosotros. Y a veces uno tiene miedo a que no haya una valoración adecuada de las cosas. Pero no por quienes tenemos hoy un cargo transitorio, una responsabilidad política, una responsabilidad de conducción. No somos importantes, estamos de paso. Lo importante son las instituciones, lo importante es la institución madre que es la municipalidad, lo importante es la comunidad, lo importante es el pueblo, lo importante son los vecinos. Pero debemos permitirnos también esa pequeña reflexión y esa pequeña valoración. No era lo mismo, no era lo mismo, o sea, no tener vivienda o tener menos pocas viviendas que haber hecho más de 60, haber hecho 22 ahora. No era lo mismo tener una ambulancia viejita que tener una ambulancia a cero kilómetros, o no tener el gas y ahora tenerlo. Bueno, no tener el sec y ahora tenerlo. Tantas cosas. No, no voy a volver a hacer una enumeración. Pero son cosas que cuestan años de esfuerzo y que tenemos que valorar. Vuelvo a repetir, no tienen nombre y apellido, no tienen color político, son patrimonio de la comunidad, como es el hogar de ancianos, como lo son tantas cosas que hemos podido conquistar con mucho esfuerzo. No le pongan nombre, pero denle valor, ténganlo presente. Porque si no, entramos en una liviandad a veces que parece que todo fuera lo mismo. Parece que el esfuerzo o la larganería fuera lo mismo. Parece que hablar o hacer fuera lo mismo. Parece que sembrar odio o sembrar amor fuera lo mismo. Y no es lo mismo. Hay cosas que suman para el crecimiento de un pueblo y hay cosas que restan. Y por eso también me digo y les digo al resto de los dirigentes que tienen responsabilidad. No sembrémos odio. No sembrémos división. O sea, en estos días se han entregado 160 viviendas en el distrito y lo que era una fiesta se ha intentado convertir en una pelea entre pobres, alimentando la desazón de quienes no pudieron tener casas. Esas cosas no sirven. Pero en ese tema o en cualquier otro, tenemos que tener siempre una mirada positiva y tenemos que estar unidos para seguir trabajando, para seguir luchando, para poder tener más cosas para cada uno de nuestros pueblos, en este caso para Alén. Así que desterremos esa cultura de las divisiones, obremos con inteligencia, obremos con generosidad de espíritu, con esperanza y trabajemos todos en una misma dirección. Que Alén sea cada día más grande. Que Alén sea más grande, no solamente por las cuadras de pavimento que tenga, pero que sea más grande en todo aspecto y que se pueda mostrar o seguir mostrando como un ejemplo de la mejor convivencia como comunidad, como pueblo del distrito y de la región. Es un privilegio celebrar este aniversario en el marco, en este contexto de la fiesta de la identidad e integración. Vaya cumpleaños para el pueblo. Hoy esta tarde seguramente va a estar inundado de gente no solo del distrito, de muchísimas localidades de la región y bueno, también es un esfuerzo. Pero es de ustedes la fiesta. La fiesta no es del intendente o del delegado o de un grupo que colabora en la organización. Es de ustedes. Es de la gente de Alén. Siéntanse orgullosos, apóyenla, disfrútenla, ayuden a sostenerla. Esa identidad que tiene que ver con lo que somos, con lo que somos como pueblo, pero también como país. Yo celebro la actitud de Santiago en cuanto a tener, por ejemplo, representantes de una provincia como los diableros jujeños porque necesitamos conocer. Necesitamos, eso también es un sentimiento patriótico. O sea, debemos cantar el himno, debemos abordar las cuestiones culturales pero debemos hacerlo con un sentido patriótico. O sea, entonces conocer ser parte, algo, hacer una muestra pequeñita de la cultura de una de nuestras provincias tan rica en historia y culturalmente valga la redundancia como es Jujuy. Y después artistas populares para el gusto de todos. Carlos Jiménez que hará bailar, que hará que traerá alegría, que lo relacionarán con la novela o con esto, con aquello, con la mona, con lo que cada uno quiera. Bueno, son esfuerzos importantes como los que hace cada institución para presentar su estado, para dar a conocer lo que representa como parte de una comunidad. Así que les pido esa valoración y ese sentimiento de que las cosas importantes tienen que seguir estando, cuestan, pero tienen que seguir estando en lo posible cada vez más y que son de ustedes. Dije lo de los artistas porque a lo mejor no es el centro de la vida de una comunidad la presencia de un artista. Seguro que no. Lo importante es lo que se construye cada día entre todos, en las escuelas, en las aulas, desde lo religioso, desde el lugar que cada uno le toca, desde el trabajo de cada uno. Pero siempre recordamos con cierta con cierto pesar, qué sé yo, hace unos años vino Arbolito y los Caligari a este escenario de la plaza y veíamos al día siguiente las redes y decían pero ¿a quién trajeron? No lo conoce nadie y hacíamos un esfuerzo enorme y decíamos pero ¿qué pasará? No sabremos transmitir, no sabremos explicar las cosas hasta que los Caligari cerraron los carnavales de Lincoln entonces todo el mundo estalló de alegría y dice qué bárbaro los Caligari lo empezó a ver en televisión lo empezó a ver en los máximos festivales del país y bueno con Arbolito lo mismo y seguramente cada artista que viene no va a ser del gusto de todo pero tratamos de ir integrando distintas facetas de la cultura para que realmente todos puedan sentirse representados y puedan disfrutar pero siempre se puede mejorar con el aporte de todos con la mirada de todos sumando ideas sumando voluntades nadie es iluminado así que necesitamos de todos para seguir construyendo la mejor historia para leer lo digo lo digo con toda humildad lo digo por los oídos y los ojos abiertos y las puertas de los despachos abiertas acérquense acompañen ayuden aporten opinen opinen constructivamente y sobre todo trabajemos porque la historia se hace trabajando no se hace hablando en los cafés no se hace criticando nada más se hace trabajando todo y cada uno de los días y sumando a la virtud del esfuerzo la virtud de la constancia eso lo tenemos que aprender también de nuestros mayores las luchas no eran de un día eran de una vida para conseguir una cosa y a veces daban frutos y a veces no pero se perseveraba en ese camino y se hacía con valores con honestidad con con dando honrando la decencia pero también honrando la franqueza sin agachada sin estrategias negativas siempre de frente siempre con lealtad unos unos frente a otros pudiendo mirarnos a los ojos y pudiendo darnos un abrazo sin sentir que nos estamos estafando de ningún modo me refiero moralmente así que sigamos todos sumando en la misma dirección para que cada cumpleaños que celebre se pueda dar siempre un pasito más adelante y así vamos a honrar a los que estuvieron antes y así le vamos a dar lo mejor lo que merecen todos nuestros jóvenes nuestros chicos para que se sientan orgullosos de este pueblo y para que apuesten a seguir viviendo en Leandro y en Alec feliz cumpleaños mis amigos